En el 2016 el área de conservación La Amistad Pacífico detectó 50 turistas ingresando ilegalmente al Parque Nacional Chiripó. Sin embargo, por la falta de personal no se pueden hacer operativos todas las semanas, por lo que la cifra sería mayor. Gravin Villegas, director del parque, indicó que tienen conocimiento de que todos los fines de semana suben grupos entre 5 y 10 personas que no pagan los derechos de admisión. Principalmente los fines de semana están ingresando al parque personas que no tienen los tiquetes de admisión y aquellos que tienen también tiquetes de admisión para un solo día están ingresando desde el día anterior. Entonces en la parte alta y en Llano Bonito principalmente hemos detectado algunos problemas con relación a los turistas ilegales. Para entender un poco mejor el tema, ¿qué es un turista ilegal? El turista ilegal es aquella persona que ingresa al parque sin contar con los derechos respectivos de ingreso, que no ha pagado los derechos de admisión, que no se ha registrado en las oficinas administrativas en San Gerardo de Rivas. Y también son turistas ilegales aquellos que si pagan para un día determinado, ingresan desde el día anterior en horas de la noche. Puesto que el ingreso al parque es a partir de las 3 de la mañana para los turistas tanto que ingresan por un solo día como los que van a pernotar a la parte alta. ¿Qué sanciones reciben estos turistas ilegales? Los turistas que detectamos que van ilegales los regresamos, los devolvemos a San Gerardo de Rivas y también le hacemos una medida cautelar administrativa. Eso lo incorporamos a una base de datos de forma tal que cuando volvemos a detectar a otros turistas, chequeamos en la base de datos si hay alguno de los turistas que en ese momento se identifican. Entonces si estos que se identifican están en la base de datos que en otra ocasión han sido detectados como turistas ilegales, entonces se llevan a los tribunales de fragancia por desacato a la autoridad. Y es que hay mucha preocupación, semanas atrás por ejemplo se encontraron a turistas haciendo fogatas y eso podría generar hasta un incendio forestal. Es muy bueno que todos quieran conocer el Parque Nacional Chiripó, además de que es de todos los castarricenses, también hay un arraigo de los vecinos de San Gerardo, Herradura y obvio del Cantón de Pérez Celedón, sin embargo todos tienen las mismas posibilidades con el sistema de reservaciones. El tema es que los turistas que están ingresando ilegales acampan dentro del parque en algunos sectores que ya tenemos identificados y en esos lugares hacen fogatas para preparar sus alimentos y eso por las condiciones climatológicas, por los combustibles, la materia orgánica que en estos momentos está seca y que el viento también tiene velocidades altas, esto nos podría ocasionar un incendio en la parte alta con daños irremediables. Todos los turistas quienes deseen visitar esta área pueden hacer las reservaciones en línea en www.sinac.go.cr, buscar compras y reservaciones en línea y así el Parque Nacional Chiripó.